No enfocado, no sé. Chicas, ¿así empieza este video? No, espero que te quedes conmigo hasta el final, que empiece el video. ¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hazmin Makeup One y para los nuevos mi nombre es Hazmin. Como saben, la dinámica en este video es de charlas y siempre es mientras estoy recogiendo, pero hoy necesito, no les he grabado el video esta semana y necesito salir, así que mientras me maquillo voy a grabar mi historia. Les voy a contar una vez mi primera pelea en la escuela. Comienzo diciéndoles que ya saben que estudié en la escuela de monjas, después por una u otra razón salimos de escuela de monjas y me cambié a Puerto Rico en escuela pública, pero mi escuela pública fue súper, súper, súper buena, o sea, era yo creo que muy de niños ñoños. Pero cuando me cambiaron de escuela, de escuela intermedia, me cambiaron a una escuela que es súper fuerte, ahí era bien grosero todo el mundo, se usaba droga, había de todo. Pero para mí todo era muy nuevo, para mí era como que, oh my god, cuando escuchaba a alguno que le gritaba desde el segundo aviso al otro, mira hijo de tu video, y yo, oh my goodness. Pero la adaptación para mí fue muy fuerte. Entonces, chicas, este, yo empecé a caer mal a algunas chicas, porque pues yo era como que muy fresita, muy fina, y eso les caía horrible, porque eran chicas que no habían tenido el estilo de vida que yo tuve. Y pues el ser, de cierta manera, ellas lo tomaban como que yo era muy creída, o me creía la más fina. Y en realidad, chicas, no es por justificarme, pero es que si así me crearon que caminara, si así me crearon que hablara de cierta manera, este, a la cual ellas se sentían como intimidadas, no sé, no les gustaba, no les gustaba. Y me creé, siendo nueva en esa escuela, un grupo de enemistas. También, este, eso era algo que a los chicos les gustaba. Como que les gustaba, este, no sé, mi forma de ser y bla, bla, y qué pasa, entonces yo les estaba cayendo muy bien a los chicos y muy mal a las chicas. Y eso estaba causando un poco de tensión, de que yo no lograba controlar, y yo no me entendía por qué, porque era tan pendeja. Que no entendía ni por qué les caía mal, ni por qué, este, tenían algo conmigo, o sea, al contrario, trataba de ser bien amable con todo el mundo. Siempre era bien educada, les pedía permiso, trataba de buscarles conversación, siempre fui muy palanchi. O sea, el grupo que más me odiaba era un grupo de cinco chicas, y esas cinco chicas me la hacían difícil. Si, por ejemplo, yo iba al comedor de la escuela, pues ellas me empujaban, o sea, como que, un brazo por aquí, yo me quedaba como que, pero ya, eso es lo que querían, que yo reaccionara. Y yo me quedaba como que, pero ¿qué les pasa? O sea, ¿cuál es la agresividad? Y pues así comenzó todo. Me odiaban más porque veía como que les caía súper bien a los muchachos. Y en realidad era que si la mayoría me estaba rechazando y los chicos no, pues yo me pasaba a veces más con los muchachos. Porque ellos no me juzgaban, no me trataban mal, no me empujaban cuando yo iba pasando, no eran groseros conmigo, no eran sarcásticos conmigo. Y pues yo, pues me pasaba más con ellos y eso, a ellas, a las chicas, les caía súper mal. Entonces este grupito de cinco chicas ya me tenían los días contados. Y yo pasaba o algo así, este, me amenazaban y me decían cosas horribles. O sea, hablaban bien feíto. El vocabulario que tenían era bien feíto. La música de mi vecino, my God. Yo no sé si ustedes lo pueden escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Un día me acorraron y empezaron como que a buscar excusas. Eran unas abusadoras primero que todo porque todas estaban en grados más grandes que yo. Y, o sea, todas estaban como en noveno grado y yo apenas en séptimo grado. Eran más altas que yo. Eran un grupo de cinco y yo solamente era una. O sea, yo me sentía totalmente acorralada. Pero en ese día precisamente me acorralaba. Y yo estaba súper nerviosa. Yo estuve todos los días diciéndoles a mi mamá. Mamá, aquí estas niñas me tratan mal. Mamá, que me amenazan. Y les decía, y yo les contaba a mis hermanas. Y mis hermanas me decían, uy, pero es que si vamos a ir a buscar a por ti es peor. Porque van a darse cuenta que, pues, necesitas ayuda. No sé qué. Mi mamá como que lo tomaba, como que son cosas de muchacho y se va a resolver. Y me decía siempre defiéndete, no seas pendeja. A la primera que te defiendes te van a respetar y no sé qué, y no sé qué. Y yo, obvio, nunca había pasado por eso. No me sentía nada cómoda con eso de que defiéndete, pones en su lugar y no sé qué. Entonces, un día me acorralaron como les estaba diciendo. Y se pusieron todas de frente mío. Y empezaron a buscar excusas para querer darme, para querer golpearme. Y entonces como que me estaban provocando. Todos los grados llegan a ver y empiezan a gritar, pelea, 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 pelea. Y yo bien asustada, como un pollito. Me quedaba como que pelea de qué, cállense, no, nada que ver. Y empezaron desde atrás a empujarme. Como para que yo involuntariamente empujara a alguna de ellas y empezara todo. Uy, que fue una situación demasiado estresante. Para mí eso duró cinco horas y yo creo que eso no duró ni 20 minutos. Hasta que una de ellas, pues sí, me empujó. Me empujó súper fuerte y entonces la otra me abofeteó. Y entonces cuando... O sea, me empecé a defender. Una me empuja, la otra me abofetea. Y entonces voy a coger a una por el pelo. Y se agarró el mequetequetén. Ahí fue como con ya, ya fue, fue a todo el mundo dando por todos lados. Obviamente yo fui la que salí como una piñata destrozada. Y fue horrible. O sea, yo salí súper triste de ahí. Súper avergonzada, humillada. Este, como que se sintieron que fue abuso y pararon. Y los demás también pararon de que me dejaran de dar. Pero sí me dieron la madre. Este, y fue horrible, fue horrible. Yo llegué a mi casa, aburto una mierda. Este, me fui de la escuela, me fui de la escuela. Tomé carro público y me fui para mi casa, aburto una mierda. O sea, llamé a mi mamá, le dije llorando y histérica. A mi mamá estaba lo que estaba pasando. Mi mamá se sintió súper, súper mal. Porque ya yo venía diciéndole y no sé qué. Ya nunca había pasado por esto. Y ella siempre había cuidado a sus tres niñas como unos tesoritos. Y no sé qué. Mi mamá se sintió súper mal. Mi mamá fue a la escuela el otro día. Y pues nadie le respondió. Porque no sé, en ese tiempo no se usaba mucho solo del bullying. Y hay que tomar cartas en el asunto y no sé qué. Pues como que fue cuestión de que bueno, vamos a tratar de hablar con las niñas y no sé qué. Bla, bla, bla. Y mi mamá se sintió súper indignada de que en realidad no iban a hacer nada. Porque ya la pelea había pasado. Este, todo el mundo estaba negando todo y no sé qué. Y, este, yo no quería ir más a la escuela. Pero mi mamá sabía que tenía que ir tarde o temprano. Mi mamá me dio como unos tiguitas. Y llegué a mi mamá un día de esos como dos días que no fui a la escuela. Y me dijo, aquí está la solución. Y llegó con una inscripción de Taekwondo. Yo me quedé, what? Y mami, sí, te vas a enseñar. Te vas a aprender a defender y no sé qué y bla, bla. Y me metió Taekwondo, pueden creerlo. Yo creo que mi mamá por la frustración y la desesperación de tal vez a sentir. Porque mi mamá también siempre fue una niña, una niña de mami. Siempre fue una niña muy ñoña. Y mi mamá eso de peleas y no sé qué. Pues también, no sé. No nos enseñó a que las cosas se arreglan peleando. Y creo que conmigo, yo era la más pequeña en mi casa. Pues tal vez se sintió de que a esta sí debí deberle enseñar. Porque mis otras hermanas, creo yo, nunca pasaron por esas cosas. No me acuerdo. Entonces, me metió a Taekwondo. Regresé a la escuela. Obvio, tú no aprendes Taekwondo en un día. Me metí al Taekwondo. Regresé a la escuela. Me amenazaban todos los días. Fue un momento desesperante. Pero en cuestión de unos meses, ya sabía muchísimo de Taekwondo. Porque yo estaba preparada. O sea, yo era la mejor estudiante de mi clase de Taekwondo. Subía de cinta así. Y era porque cada vez que me ponían a hacer algo, yo juraba que era la cara de esta fulana. Y la cara de la otra. Y de la otra. Y de la otra. Y de la otra. Y cada vez que me enseñaban que darle una patada a esto. Mira, yo lo hacía con la mejor gana del mundo. Y pasaron unos cuantos meses. Y ya yo les decía. Si a veces me decían. No. Si es que esta fulana me cae mal. Si la cojo por ahí. No sé qué. Esos comentarios de niñas bobas que te dicen. Y ya yo les respondía. Yo les decía. Pues cuando quieras. Cositas así. Porque yo les traía unas ganas de romper la madre. Ya de muchísimo tiempo. O sea. Yo lo que pasé con ellas era. Otra vez. Un día. Me empujaron. Y yo ahí sí que me molesté. Y les dije. O sea. ¿Qué pasa? O sea. Ya estoy cansada. Bla, bla, bla. Las enfrenté. Y ellas como que. Ah, sí. Estás cansada. Bla, bla, bla. ¿Quieres arreglarlo? Y yo pues sí quiero arreglarlo. Y entonces. Se hizo el círculo así. Así se hizo el círculo. Y yo ya estaba. Que nosotros usábamos uniformes. Bueno. Que las escuelas de ustedes también. Y ya yo estaba haciéndome así. Y me estaba amarrando el pelo. Yo estaba súper. De que. Las voy a coger. Este es el momento. Ahora es que las voy a rematar. Entonces. De verdad. Que las enfrenté. Empezó todo el mundo. Apelea, apelea. Les vuelvo a repetir. Ellas eran cinco. Y yo era una muchachita. Y. Y. Y empieza el círculo. Y a decirlo. Y no sé qué. Que. Yo de verdad. Quería que estas. Fuloros. Uy. Que tuvieron un merecido. De. De. De veras. De veras. De veras. Un tremendo merecido. Entonces. Cuando viene una. A sumarme el primer puño. Que la agarro. Porque te enseñan en taekwondo. A utilizar la fuerza de tu contrincante. En contra de ellos. Cuando ella viene con su impulso. Que la agarro. Ya sabes. Le di tremenda. Prendida. Y cuando venía la otra. Mientras le estoy dando a una. Ustedes se creen. Ustedes ven eso en película. Que si uno. Mientras les da a uno. Y le zumba al otro. Si se puede. Si se puede. Ni le estaba dando en la madre. A ese. Entonces venía la otra. Como a tratar de agarrarme. Ahí le di de hace. De a patada. Mientras tengo a la otra. Dándole. Entonces se cayó reventada. Allá. Entonces cuando la otra. Vio. Que ya reventé aquella. Y le estoy rompiendo la cara. Esta. Pues viene. También como que a tratar. De agarrarme por el cabello. Y mientras ella viene. Que yo le hago. Yo no sé ni cómo. La cojo. También le doy una vuelta. Y me la quedo con su cabello agarrado. Pero ella toda virada. De una posición baja. Que no puede levantarse bien. Y de entonces. A la otra. Le estoy dando de atrancazos. No me pregunten. Cómo fue ese lío. Pero le di a tres. Que no se imaginan. Les di horrible. Entonces las otras dos. Que se van a correr. Se los juro. Se van a correr. Porque fue una pelea fea. O sea. Yo les di bien feo. Y a la primera fue la más que le di. Y entonces. Me obligaron a pedirles disculpas a las chicas. Y no sé qué. Qué coraje. Verdad. Tener que estarles disculpas. Disculpas. Esas babosas. Y pues. Nada. Esas chicas jamás volvieron a acosarme. A acercarse a mí. Ni nada. Me ganó un respeto. Increíble. Con todo el mundo de la escuela. Todo el mundo me respetó. Pero les voy a decir algo chicas. Ser víctima de bullying. Es algo horrible. Yo fui víctima de bullying. Y yo no podía a veces ni dormir en mi casa. En las noches. Porque tenía un miedo de ir al otro día a la escuela. Me dormía llorando. Llegaba de la escuela llorando. Me paraba en las esquinitas a llorar. Y de verdad que. Era insoportable. Si tú todavía estás en la escuela. No seas parte del bullying. No es divertido para la persona que está recibiendo el bullying. No es nada divertido. Es ridículo. Es inmaduro. Es inapropiado. Y estás siendo una persona. Horrorosa. Y yo no creo que tú quieras ser una persona horrorosa. Y si lo eres de verdad me da vergüenza. Si tú ves que le están poniendo nombres a un compañero. Si tú ves que hasta en el trabajo. Si tú ves que le están mofando a esa persona. No seas parte de eso. Tú no sabes el daño que eso causa a ese ser humano. Y entonces tú dices. No, no somos malos. ¿Por qué? Porque nos robamos. O no usamos drogas. O no matamos gente. Si le haces algo así a un ser humano. Eres igual que toda esa escoria de personas. Eres igual. Porque estás destruyendo poco a poco a esa persona por dentro. La verdad que esta fue mi historia de la vez que fui acosada con el bullying. Y de verdad que se siente horrible. Se siente horrible, chicas. No hagan eso. No sean parte de eso. Y las que fueron bulliadas. Aquí estoy. Representándolas. Porque fui parte de ellas. Y yo tuve una historia. Un final feliz. Hay algunas que no tuvieron esa oportunidad de un final feliz. Así que. Nada. Hasta aquí llegado este video. Espero que no haya sido muy largo. Porque de verdad no sé cuánto tiempo duró. Este. Por favor si te gusta dale dedito arriba. Apóyame y suscríbete si eres nuevo. Y compártelo también para que la familia siga creciendo. Nos vemos en mi canal de vlogs. De familia también. HasbeenMakenOneVlogs. Y nos vemos en las redes sociales. Bye bye. Bye. Bye.